Había una cercha, ¿esa era? Lo que se trata es de optimizar los pocos recursos que se tienen. Así que de manera mancomunada podemos decir, porque aquí hay contraparte también de los barrios, de las propias comunidades donde se están implementando obras, mejorando su infraestructura social que ellos tienen en su barrio, la parte, en este caso, de la comunidad es importante. Acá es un ejemplo. Ellos han propuesto que en función, en base a lo que ya tenían, un depósito, han proyectado, digamos, remozarlo, ampliarlo, y vean ustedes cómo está quedando de hermoso, ¿no? Han ganado espacio en galería, han ganado espacio en una despensa también, que se conecta ya con su galpón, que es el área social de reunión que tienen los barrios. Así que eso nos satisface, es la nueva forma que estamos trabajando con los barrios y comunidades. Hace poco no más estuvimos en la plazuela 13 de mayo, que de acá a poco va a tener su fiesta el barrio, y, bueno, están en los últimos detalles también, remozándola, dándole un toque distinto, digamos, a su ornamentación, a su embellecimiento, teniendo las mesas adrezadas para que los niños, los jóvenes puedan divertirse sanamente, ¿verdad? Así que creo que nos satisface, estamos muy contentos con este tipo de trabajo que estamos desarrollando en estos tiempos con el gobierno municipal. Se trata de optimizar a lo máximo los pocos recursos que tenemos, ¿no? Y acá debe quedar claro para aquellos críticos que dicen en 10 años no se ha hecho nada. Por favor, el San José que hoy tenemos no es el San José del 2005, cuando llega Germain, ha cambiado bastante, hoy tenemos, podemos decir, gozamos de todos los servicios básicos necesarios. Es una ciudad intermedia con una gestión administrativa municipal modelo, ¿no? Con un municipio escuela que de manera reiterativa lo dice nuestro alcalde y lo decimos nosotros para que la gente entienda. Esto de municipio escuela y gestión modelo no es una cuestión del alcalde, no es una cuestión del consejo municipal o no es una cuestión de los funcionarios. Es una cuestión que tiene que ver con toda la estructura social, ¿no? De instituciones, comunidades, barrios, ¿no? En la gobernanza en sí. Así que eso debe sentir, debe hacer que los josesanos se sientan orgullosos, ¿ya? Y en segundo lugar, lo que tú decías, nosotros no descansamos, no paramos, seguimos en este emprendimiento de realizar obras, de mejorar las que ya existen para beneficio de toda la población.